Amigos, ¿cómo se encuentran? Feliz ya lunes trece de julio del dos mil veinte y así te presentamos la portada del día de hoy. Así es como el día de hoy nuestro ejemplar sale y usted lo puede obtener, Protección Civil. Mi nombre ya lo conoce, muy buenos días, ya son las once de la mañana con treinta minutitos. Mi nombre ya lo conoce, soy Paco Aguilar, excelente y maravilloso lunes arranque de semana. ¿Cómo le fue el fin de semana? Espero que muy bien. Bien, se está conectando, gracias por conectarse, le invitamos a que comparta esta transmisión. Así, el día de hoy nuestro ejemplar Protección Civil pues menciona que Calorón va para largo. Hemos estado viviendo una ola de calor intensa en nuestra capital y aún no entra la canícula. Una nota que redacta Chantal Martínez Díaz y es que alerta pues Pedro Granados de Protección Civil a todos los tamaulipecos pues para no confiarse, no confiarse con temperaturas infernales en nuestra querida capital y a lo largo del estado de Tamaulipas. Llama también a no ir a los balnearios, además que están prohibidos, están prohibidos los balnearios, ríos, y estarlos visitando debido a la pandemia del COVID-19. Pues llama y hace una alerta a que se cuide, a que no lo visite porque la sucursal del infierno, de acuerdo al registro que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional de la capital Tamaulipas, se ubicó el día de ayer entre las ciudades más calurosas del país. Los datos oficiales de la dependencia con agua indica que en Piedras Negras, 45 grados centígrados en Nuevo León, ejido Nuevo León en Baja California, 43.7, 42.6 en Ciudad Constitución en Baja California Sur, 39.9 en Monterrey y 39.8 grados el día de ayer en Ciudad Victoria de Tamaulipas, son temperaturas, recuerda usted que a la sombra, y 39 grados en Chihuahua, nos ubicamos en la cuarta posición de las ciudades más calurosas en territorio nacional, por eso hay que tener esta alerta y en medio de la contingencia que no para, se lo dije el viernes, era cuestión de horas, días, ya supera los 10.000, son 10.217 casos de COVID en Tamaulipas, también lamentablemente la cifra de fallecimientos va en aumento, 691 casos, y sigue, sigue este, pues caramba, el estatus del COVID-19, sigue, sigue, pues, a las instituciones de salud, pues, tambalearse debido al COVID-19, pues, están saturados y están rebasadas, pues, ya las instituciones, suma el día de ayer, 243 casos, una nota que redacta José del Carmen Perales Rodríguez, pues, estos casos, llegó a la suma de 10.217, los datos proporcionados por la Secretaría de Salud en Tamaulipas, refieren que del total de casos, 4.940 pacientes han recibido el alta médica de ayer y el número de casos positivos activos era de 1.586, probablemente el día de hoy rebase los 10.500 pacientes y esto debido a que también el relajamiento que hemos visto en la ciudad, además de todas las medidas que se han tomado después de las 10 de la noche, los, de nueva cuenta, los comercios esenciales, pues, hemos visto, perdón, que la ciudadanía sigue relajándose y va en aumento el COVID-19. Hoy un reportaje muy interesante en nuestras páginas, Alejandro Márquez, un cineasta con disciplina, este victorense de 31 años que usted ve, se enamoró del séptimo arte en la universidad, es un ejemplo de que trabajar con constancia y nunca rendirse da, da frutos. La delegada del IMSS, en otra noticia, la delegada del IMSS dio positivo al COVID, lamentablemente, al COVID-19. Siguen, siguen la primera línea de fuego, doctores, siguen, pues, lamentando que sigan infectándose del COVID-19 en la atención a los pacientes. Además, descarta el INE, bien, nada más, en medio de esta pandemia, descarta el INE que aplazar las elecciones al 2021 no serán aplazables, es lo que dice el Instituto Nacional, pues, electoral, no tiene entre sus planes el aplazar la elección del 2021 en Tamaulipas, aunque sí tendrán que modificar los procedimientos y protocolos en el marco de la pandemia a fin de, pues, emitir el voto, tendrán que tener protocolos para la votación. Además, en deportes, ahí está el Vilo, el Gran Premio, pues, el Gran Premio de México, además se tambalea el futuro de, por supuesto, del Grand Prix en México, en el mítico autódromo Hermano Rodríguez. Está en Vilo debido a la emergencia sanitaria que atraviesa México, pues, caramba, una de las más importantes en la historia, se está tambaleando. Más noticias, el día de hoy te invitamos a que te conectes a nuestro Facebook, porque en punto de las siete de la tarde te estaremos llevando una entrevista con el doctor Patrick Schlesing, quien es un médico nutricional, es un médico, perdón, funcional, y nutrología, nutrología equitativa, vaya pues, para que, evolutiva, perdón, para que lo estés viendo hoy en punto de las siete de la tarde a través de nuestra red social Facebook. Antes a las seis, para que te conectes acerca de todo el deporte con Beto de la Garza, seis de la tarde, el día de hoy, lunes, Alberto de la Garza, titular de deporte, en nuestra sección de deportiva, hoy a las seis a través de nuestro Facebook, te estaré llevando noticias del amplio mundo, obviamente, deportivo, que no te lo pierdas en gente, el día de hoy, Maite Perroni, para que usted lo lea, oscuro deseo, ya la actriz expresó que las mujeres ya tienen poder propio, algo que se muestra en esta serie de Netflix, que llega Maite Perroni a Netflix. Más noticias, sí, y la remata, mailito, el día de hoy. Caramba, lo seguimos invitando, primero que nada, que se siga cuidando, que mantenga siempre la sana distancia, lavado de manos, uso de guantes, geles antibacteriales, sigue avanzando, sigue avanzando el COVID-19, y la verdad es lamentable, que ya dejó de ser allá un caso aislado, que conocimos a ser, a lo mejor, un vecino, un familiar. Sígase cuidando, en serio, si usted no cree, pues guárdeselo, porque sí, verdaderamente, está ahorita en emergencia sanitaria, y están las instituciones de salud, pues están colapsando, y debido a este relajamiento, al no creer, lo seguimos invitando y exhortando a que se cuide muchísimo. Como la remata, mailito, el día de hoy, te lo leo textualmente, y es que ya vimos la estrategia del toque de queda y del cierre de negocios esenciales no funcionó. Ahora, a diseñar otra, pero en lo que se las ingenian y experimentan, el COVID-19 sigue avanzando, pues acabando con la salud y la economía. A este paso no vamos a salir pronto, ya que la prioridad de las autoridades es la política. Nada más. Sígase cuidando, en serio, cuídese, lo exhortamos a que se quede en casa, a que mantenga todas las medidas preventivas, y por favor, en serio, no se relaje. Cuídese, feliz lunes, arranque de semana, soy Paco Aguilar, y hoy así nuestros titulares, lo invitamos a que lo adquiera nuestro ejemplar, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y también nuestro ejemplar diario que lo puede tener, obviamente, en sus manos. Lo invitamos a que lo adquiera, periódico, el diario de Ciudad Victoria, el periódico de los bien informados. Soy Paco Aguilar, feliz arranque, inicio de semana, fuerza, fortaleza, cuídese, en serio. Gracias. Gracias.